Existen diversos modelos de producción en la ganadería bovina. Entre ellos se encuentra la lechería, la ceba y la cría. Esta última es la encargada de mejorar genética, fenotípica y productivamente los animales. Cuando hablamos de animales, en un acto puro tenemos animales de potrero, que son animales alimentados 100% de potrero. Tenemos los animales de media pensión o suplemento, que son animales que tienen mejor fenotipo que los animales de potrero. Y se les da un suplemento, inclusive en el potrero, de aproximadamente unos 4 o 5 kilos de silo diario y de pronto un kilo de concentrado. Y luego tenemos los animales de establo, que son 100% estabulados, o hablemos de un 80% establo y otro 20% de potrero, a donde permanentemente en el establo se les está llevando el suplemento y la dieta que requieren estos animales para que tengan un desarrollo avanzado y lleguen al peso acorde de acuerdo a la edad de cada uno de estos animales. Mi nombre es Rómulo Paolo Abril. Rómulo Paolo Abril, médico veterinario zootecnista, magíster en gerencia de producción animal. Estamos en esta finca, en la hacienda San Juan del Cauca. Hoy nos va a enseñar cuáles son las características más sobresalientes que deben tener las vacas donadoras y receptoras en un programa de transferencia de embriones. La implementación de un programa de transferencia de embriones es muy importante en una ganadería porque si logramos conocer nuestra vacada y logramos identificar las vacas más importantes de las 40 o 50 vacas puras, podemos multiplicar por medio de la transferencia de embriones la genética de estas vacas. En lugar de esperar que una de estas vacas importantes dé solo una cría al año o una cría cada 14 o 15 meses. Con la transferencia de embriones vamos a lograr obtener alrededor de unos 3, 4, 5 o 6 crías, hablando de un número bajo, al año. Es allí donde pesa muchísimo el lograr conocer estas vacas e identificar las donadoras para hacer este tipo de trabajos únicamente en aquellas vacas que realmente valen la pena por su fenotipo, por su productividad y no en otras vacas que a lo mejor uno de pronto cuando comienzan esos trabajos de embriones y no conoce muy bien la vacada, muchas veces uno dice, no, hagámosle embriones a estas 2 o 3 vacas. Si uno no conoce a las vacas, ¿qué están dando? ¿qué han producido? ¿y cuál es su genética? Sencillamente estamos multiplicando una genética de unas vacas que a lo mejor no ameritan y no requieren hacerle transferencia de embriones. Es así como nosotros analizamos que una donadora debe ser una vaca que ya nos ha producido mínimo un parto, ojalá dos y tres partos, con crías sobresalientes, con crías de muy buena calidad. Si contamos con una donadora que puede ser de pronto en fenotipo extraordinario, de muy buenas características raciales y de muy buena genética, pero no nos produce terneros sobresalientes, no nos sirve de nada. A la hora de seleccionar la vaca donadora para nuestro trabajo de transferencia de embriones, se deben tener en cuenta algunas características como genética, características fenotípicas según la raza, parámetros productivos y reproductivos, habilidad materna. Para el programa de transferencia de embriones debemos contar con unas receptoras de muy buena calidad. Si contamos con esas receptoras, receptoras que tengan habilidad materna, receptoras que sean de razas muy buenas, de razas de habilidad materna, como en este caso que estamos usando el Simbra, vamos a tener la garantía que cuando vayan a parir estas receptoras tienen la suficiente leche para poder alimentar estos embriones a los cuales cuentan con una base genética, con una genética importante y es la mejor genética que tiene la ganadería. Esas receptoras, en el momento en que se van a hacer el trabajo o los trabajos de embriones, se deben desparasitar, se deben contar con un plan sanitario excelente y de muy buena calidad. Además de eso, se debe hacer el plan vacunal contra enfermedades reproductivas para evitar de pronto una reabsorción o algún aborto que nos puedan producir algunos agentes infecciosos. Una vez contamos con ese plan sanitario y vemos que la receptora obviamente cuenta con una muy buena habilidad materna y además de eso, que su fenotipo sea un fenotipo de vacas grandes, vacas amplias, que tengan una muy buena amplitud tanto en los isquiones para que en el momento del parto estas vacas tengan esa capacidad de poder parir sin ningún problema y que no tengan ningún inconveniente en el momento del parto. Otra de las grandes ventajas de las receptoras y buscar receptoras que sean de muy buena habilidad materna en un nato puro como este, es contar con una vaca o con diferentes vacas que también sirvan de nodrizas. ¿En qué consiste este trabajo de las vacas nodrizas? Cuando una vaca pura tuvo su cría y por algún motivo no la aceptó o aborreció esta cría, para el ganadero es un problema ¿por qué? Porque va a tener una cría que va a estar huérfana y que no va a tener la herramienta para poder levantar esta cría. Si contamos con estas receptoras o con estas nodrizas de muy buena habilidad materna, vamos a lograr que esta cría que estaba huérfana se la vamos a atetar a esta vaca. Entonces esta vaca nodriza va a criar su ternero o su ternera que produjo por parto natural y además de eso la otra cría que está huérfanita y afortunadamente que por el cuidado de estas vacas que son vacas muy mansas y de muy buena habilidad materna, logramos que se desteten y que se levanten dos crías de muy buena calidad. Las receptoras o vientres seleccionados fueron elegidos con base en características como habilidad materna, facilidad de parto, estado fisiológico, condición corporal, porcentajes de fertilidad. Tener vacas sobresalientes que produzcan terneros iguales o mejores que la madre es una oportunidad que las ganaderías puras no pueden dejar pasar. Multiplicar su genética para mejorar rendimientos productivos y reproductivos sería de gran ayuda para la eficiencia de los atos comerciales. Este es el primer parto de esa donante, una novilla de excelente calidad. Si observamos desde la cabeza, observamos que las dos cabezas son cabezas muy similares, cabezas muy brahman, con sus ojos achinados, unas cabezas cortas, con la frente amplia, son cabezas similares. Ya cuando vamos hacia atrás, la jiba, la limpieza a nivel de los hombros, del cuello, nos vamos hacia la parte de la costilla, es una novilla con muy buena capacidad corporal, con muy buen barril, como uno les dice, con muy buen arco de costilla. Es una novilla de excelente calidad. Al producir este tipo de animales de excelente calidad, de excelente fenotipo, nos da la garantía esta donadora, la mamá de ella, que vamos a producir ese tipo de animales. Bueno, al observar estas dos vacas, tanto la madre, la donadora de embriones, como la hija, observamos la amplitud de cadera que tienen las dos. La vaca tiene una muy buena amplitud de cadera, la hija también, y eso lo observamos y lo analizamos en esta parte, la cadera, que tenga muy buena amplitud, ¿por qué? Porque al tener muy buena amplitud, logramos que el desarrollo, que en el momento del parto, la vaca tenga más facilidad de ese parto. Y en las razas cebuinas, buscamos que el anca sea ligeramente inclinada, como estas dos vacas, y sumado a la amplitud de isgiones, porque ese es el canal del parto, que en el momento en que la vaca está pariendo su cría, sea amplio para que no tenga problemas de partos distósicos, porque una vaca cuando no tiene el canal de parto amplio, cuando sus isgiones no tienen la amplitud que tiene esa parte de hembras, vamos a tener una dificultad de parto, y esos son problemas muy delicados, porque podemos perder la vaca por tener un parto distósico, o la cría se nos va a morir, porque obviamente no puede expulsar fácilmente su cría. Al obtener ese tipo de animales, que son superiores que sus padres, logramos mejorar la raza, logramos hacer el mejoramiento genético que estamos buscando dentro de una ganadería, con este tipo de animales, con esas características tan sobresalientes, y haciendo la comparación fenotípica de la hija con respecto a la madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!